Consideramos que el kirchnerismo para nosotros es historia. Nosotros lo hemos peleado durante ocho años acá en Córdoba y es historia. Nosotros vamos a construir un peronismo republicano y democrático. Ahora, ella, digamos, individualmente puede decidir presentarse o no presentarse. Yo creo que es historia. El ministro de Gobierno y Seguridad consideró que el kirchnerismo es parte del pasado, luego de la aparición mediática de Cristina Fernández anoche, quien dejó abierta la posibilidad de ser candidata a senadora. Por otro lado, Carlos Maceiz sostuvo que aún no están los nombres de quienes formarán parte de la boleta de Unión por Córdoba para las elecciones de octubre. El peronismo ha dado un salto cualitativo y va a dar un salto cualitativo en ese sentido, no tengo duda, de la mano de la Liga de los Gobernadores, de la mano de muchos dirigentes, realmente que hacen un trasvasamiento dirigencial, que el peronismo tiene que estar a la altura de circunstancias y llevar adelante un proyecto superador que permita, digamos, en el 2019 que la gente nos dé la confianza para poder gobernar nuevamente el país. ¿Ya están pensando en los nombres para las listas? Las listas cierran el 24 de junio. Nosotros hoy por hoy estamos en un proceso en el Partido Justicialista de llevar adelante con cada uno de los dirigentes de todos los 16 meses de gestión, lo que nosotros hemos hecho, numerosas obras públicas, los programas sociales y estamos trabajando en eso. Justamente mañana tenemos un plenario de todo el peronismo provincial, que es un cierre de seis plenarios regionales que hicimos y vamos a seguir trabajando en esto hasta que llegue el momento de las listas, que falta un tiempo más y ahí vamos a tener los mejores hombres y mujeres para posibilitar de que la ciudadanía nos vuelva a acompañar. ¿Pero Sallora encabezaría? Bueno, no, no tenemos nada decidido. Por último, Maseis burrayó que Unión por Córdoba no formará parte de ningún tipo de alianza con Sergio Massa, como lo hizo De La Sota para las PASO de 2015. No conozco hoy por hoy la relación entre De La Sota y Massa, nosotros somos peronismo de Córdoba, PJ Unión por Córdoba, y estamos trabajando siempre acá. Acá hemos tenido circunstancialmente alguna alianza con el Frente Renovador, pero fue una alianza circunstancial que De La Sota fue candidato a presidente en las PASO por eso, pero en realidad Unión por Córdoba y el PJ de Córdoba somos Unión por Córdoba y el PJ de Córdoba, no tenemos nada que ver con el Frente Renovador. O sea, para las próximas elecciones no habrá gente del peronismo de Córdoba que integre listas encabezadas por Massa. Nosotros acá en Córdoba vamos a hacer una lista que se llama PJ Unión por Córdoba y no tenemos nada que ver con el Frente Renovador. ¡Gracias!